bienvenidos a canal del conocimiento cósmico hiper dimensional el día de hoy vamos a hablar con un invitado como se los prometí uno de los invitados más interesantes no digo no digo que los otros no lo sean pero no sé quién es nuestro amigo ismael sánchez y precisamente bienvenido y vamos a bombardearte porque cuando vienen invitados así de tu talla de tu conocimiento pues me dijeron en la escuela que hay que exprimirlos y hay que pegarles así es que bienvenido espero que no sea la primera entrevista tampoco que sea la última que sea la primera de muchas ismael sánchez bienvenido ahora vamos a entrar en el tema porque hoy el tema es el cambio que traemos a través de la familia según la fecha de nacimiento hemos estado aquí hacemos periódicamente programas de numerología y es extraordinario tenemos el sistema de tres nosotros creemos en el código 3 que es el código del ser humano y todo está en tres todo lo que haga el ser humano se nos ha enseñado que está en tres entonces sacamos las tres virtudes en fecha del día de nacimiento mes de nacimiento y año de nacimiento se convierten en las tres virtudes y después el descendente sería las cosas a trabajar porque no hay números negativos y sumando esto sacamos la misión de vida sumando esto sumamos el significado de los nombres y sumando esto otra vez en tres sacamos la dirección el domicilio de la persona entonces esto es extraordinario y nosotros creemos que nosotros creemos que el la astrología es la madre de todas las ciencias incluyendo las matemáticas qué opinión le merece bueno mira yo no sigo ninguna escuela de numerología es decir que yo he canalizado y he creado mi propia metodología tanto de tarot como de numerología si uno quiere ser original si uno quiere ser creativo necesita diferenciarse y no para diferenciarse con arrogancia al contrario sino que cuando yo me diferencio me empodero entonces yo he creado una numerología propia a base de observar porque un buen método se basa no en teorías sino en observaciones en prácticas verdad así que yo hablo de una numerología especial única y hablaré aquí en este vídeo de lo que llamo los caminos de vida según la fecha de nacimiento según el cálculo que después explicaré cómo calcular cada quien su fecha de nacimiento y ahí hablo de camino o caminos o personas raíces personas portales personas alas y personas integradoras y hoy en este vídeo quiero hablar de cuál es el cambio cuál es el cambio que traemos cada uno de nosotros a nuestra familia a nuestro árbol genealógico porque nuestro árbol genealógico es nuestro destino es de donde venimos y es muy importante darte cuenta tomar conciencia de cuál es el paradigma que tú vienes a romper de tu familia cuál es el nuevo camino que vas a abrir dentro de tu familia y de eso te quiero hablar hoy de hecho si jugamos con la palabra cambio a mí me gusta mucho jugar con las palabras y encontrar dentro de cada palabra nuevos significados psicológicos que nos ayuden a ver la realidad en su dimensionalidad en todas sus dimensiones entonces fíjate dentro de la palabra cambio podemos leer cima lo cual quiere decir que en esencia que es un cambio un cambio es pasar a otro nivel es decir un cambio es llegar más lejos y donde tengo que llegar tengo que llegar a otro lugar dentro de mí un nuevo lugar cada día tienes que llegar a un nuevo lugar dentro de ti porque si no caemos en la repetición y entonces cada día vivo siendo el mismo personaje y cuando yo vivo cada día siendo el mismo personaje sufro entonces necesitamos ir un paso más allá y poder descubrir cada día algo nuevo de nosotros eso para mí es la esencia del cambio bien tenemos que encontrar día a día una nueva versión una nueva versión de uno mismo y que sea una versión más auténtica vivir dentro de lo posible en la autenticidad así que fíjate en el tarot hay dos arcanos que yo le llamo arcanos alas alas del alma donde vamos a mirar los saltos evolutivos a los que apuntamos los cambios a los que apuntamos fíjate una de estas cartas es la número 10 rueda de fortuna y otra la carta número 11 la fuerza fíjate cada vez que una persona deja de repetir el pasado ancestral el pasado de su familia cada vez que una persona elige hacerlo diferente entonces esa persona siente un impulso un impulso una fuerza especial una fuerza que lo empuja hacia el futuro hacia el futuro hacia lo desconocido hacia lo creativo ok por lo tanto eso quiere decir que cada día nos encontramos frente a una decisión uno puede decidir repetir el pasado o puede elegir de repente crear un nuevo futuro hacerlo como dije diferente mira una primera pregunta que nos podríamos plantear es ¿qué es lo que espera de nosotros el pasado? ¿qué es lo que necesita el pasado de cada uno de nosotros? ¿te lo has preguntado alguna vez el pasado? ¿qué requiere de mí? bien, el pasado en el tarot lo podemos ver en el ermitaño también lo podemos ver en otros arcanos pero en especial en el arcano 9 el ermita ok ¿y qué es lo que quiere de nosotros el pasado? la rendición el arcano 12 el colgado nos habla de un movimiento interior muy profundo que es rendirnos al pasado rendirnos al pasado significa me rindo a lo que ocurrió no puedo cambiar lo que ocurrió tengo que rendirme rendirme a lo que les tocó vivir a mis padres a mis tíos a mis abuelos a mis bisabuelos me tengo que rendir ahora claro la rendición solo es posible si estoy en el adulto en el adulto emocional porque si no estoy en el adulto entonces ¿qué hacemos? desde el niño desde el estado niño hacemos lo siguiente con respecto al pasado familiar el pasado ancestral o bien imitamos la imitación la miramos en el número uno el mago que también a su vez representa el niño interior y ¿qué hacemos cuando imitamos el pasado? ¿qué frase invisible hay debajo de la imitación? le decimos a nuestros ancestros yo como vosotros ¿cuántas personas están atrapados en el yo como vosotros? repitiendo una y otra vez los traumas de la familia los asuntos no resueltos de la familia las heridas de la familia en su presente repitiendo una y otra vez o a veces también decimos desde el niño otra frase que la miramos en la carta de la justicia que es la venganza vengarnos por el pasado vengarnos en el nombre de nuestros ancestros y aquí ¿qué le digo a mis ancestros? ¿cuál es la frase invisible? le decimos yo me vengo por vosotros ¿y cuántas personas también están atrapadas en un sentimiento de venganza? muy inconsciente muy profundo que está dirigiendo sus vidas por lo tanto aquí yo lo que te sugiero como te dije hace un momento es ubicarte aquí ubicarte en el arcano 4 el emperador que es el adulto y rendirte a lo que les tocó vivir a tus anteriores rendirte el adulto no imita el adulto no se venga el adulto deja el pasado en manos en manos de sus ancestros eso es lo que hace el adulto emocional cuando lo logramos entonces nos podemos plantear una segunda pregunta ¿qué es lo que quiere de nosotros el futuro? ¿qué espera de mí el futuro? el futuro nos pide compromiso y solo se compromete con sus verdaderas motivaciones con las motivaciones de su alma a aquella persona que está en el adulto porque estar en el adulto significa que ya no estoy imitando el pasado y que estoy eligiendo hacer algo diferente abrir un camino nuevo en mi tribu en mi genealogía a mi manera buscando mi felicidad a mi manera ok te quiero proponer un ejercicio este ejercicio consiste en visualizar el alma de tu familia detrás de ti te la imaginas en forma de presencia energía silueta un color un símbolo como te resulte más fácil sientes que te sucede cuando tienes presente al alma de tu familia de origen como es sentir a tu familia detrás de ti lo sientes como un apoyo lo sientes como una carga que te sucede cuando tienes a tu árbol genealógico detrás tuyo y dentro de lo posible pronuncias una frase sanadora la frase es me rindo así fue me rindo así fue y repites esta frase sanadora hasta que empieces a notar un cambio dentro de ti una relajación o tal vez una fuerza o tal vez una paz lo repites me rindo así fue después delante de ti vas a visualizar el futuro en forma de presencia energía silueta símbolo color ok miras para el futuro lo respiras cómo es mirar cómo es mirar para tu futuro cuando antes te has rendido un poco más al destino de tu familia y mirando el futuro dices otra frase dices te elijo así es te elijo así es y lo respiras hasta que sientas una claridad dentro de ti una dirección dentro de ti una fuerza un arraigo así que esta es una práctica que te propongo para quitarle influjo a tu pasado al pasado de tu familia influjo sobre tu psique porque el pasado familiar es por así decirlo un hechizo un hechizo para nuestra mente le quitas fuerza a ese hechizo con este ejercicio y mirando orientándote hacia el futuro porque cuando yo abro el tarot observo algo muy frecuente en muchas personas y es que la mayoría están mirando hacia el pasado y porque están mirando hacia el pasado porque están imitando repitiendo la historia de la familia o porque están en venganza hacia algún linaje por lo general las mujeres se vengan en el nombre de su linaje femenino y los hombres se vengan en el nombre de su linaje masculino entonces si estoy tanto en imitación como en venganza no puedo tomar mi futuro no puedo mirar hacia mi futuro de que te sirve preguntar por el futuro si no te das cuenta primero que estás imitando o vengándote con el pasado ok y ahora ahora sí te voy a hablar de la fecha de nacimiento que te desvela tu fecha de nacimiento o los números de tu día mes y año de nacimiento y resultado de sumar toda la fecha te desvela esos números que cambio específico tú vas a traer a tu sistema entonces te voy a explicar cómo tienes que sumar tu fecha de nacimiento porque es un cálculo muy sencillo y tienes que sumar dígito por dígito día mes y año y el resultado lo tendrás que sumar o reducir a un número que vaya del 1 al 10 ahora hay dos excepciones precisamente con el 1 y el 10 si tú sumando día mes y año de nacimiento tienes como resultado un 10 directo entonces reduces o sumas a 1 ahora si tú sumando toda la fecha tienes un 19 un 28 un 37 un 46 un 55 un 64 sumas y en el 10 te quedas así que si tú sumando la fecha completa tienes como resultado un 1 un 6 o un 8 eres una persona raíz si tú tienes un 2 un 5 o un 9 eres una persona portal si tú tienes un 3 un 4 o un 10 eres una ala y si tienes un 7 eres un integrador así que ahora ya estás ubicado en cuál es tu camino de vida según mi método numerológico antes de hablarte de cuál es el cambio que traes a tu familia según tu fecha de nacimiento vamos a hacernos otra pregunta cuál es la verdadera revolución interior o la verdadera revolución espiritual si le quieres llamar pues precisamente permitirte ser más feliz y más realizado que tus anteriores que tus antepasados esa es la verdadera revolución esa es la libertad interior de la que hablé al principio uno tiene que ser consciente hasta qué punto nos pesa la familia los mandatos de la familia el destino familiar porque una persona tiene misión si antes desobedece con amor el destino el destino que viene dado por la familia el destino no es lo que va a ocurrir no el destino es de dónde vienes el destino es tu familia y la misión es a lo que tú apuntas lo que tú vienes a hacer aquí como alma en la tierra quiero hablar de tu cambio el cambio que tú traes a tu tribu así que voy a empezar con las personas raíces que recuerdo que son número uno mago número seis enamorado y número ocho justicia ok fíjate las personas raíces el cambio que traen a su familia es permitirse elegir una buena vida sentimental una vida sentimental más plena que la vida sentimental que tuvieron sus antepasados cuando lo logran cuando logran darse una buena vida sentimental entonces sobre todo liberan a sus abuelas y a sus abuelos porque las personas raíces están profundamente intrincadas con la generación de las abuelas y los abuelos por lo tanto fíjate esta es tu revolución este es tu cambio el cambio que traes a tu sistema porque muchas parejas de tu árbol genealógico se unieron desde el dolor incluso desde el rechazo no se dieron buena vida entonces para ti tu opción cuál es elegir hacerlo diferente y enfocarte en una pareja que te aporte buena vida ok ahora vamos a las personas portales que son papisa número dos sumo sacerdote número cinco y ermitaño número nueve y fíjate que los portales que su meta espiritual es las de espadas vienen a traer a su familia un cambio que es el cambio de elegir una vida social más interesante que la vida social que tuvieron sus antepasados y sobre todo me refiero aquí a más amistades buenas amistades y también porque no el reconocimiento social permitirse ser más reconocidos más vistos por la sociedad que sus antepasados especialmente cuando logra la persona portal tener una vida social interesante dinámica enriquecedora y también un reconocimiento ahí el portal libera especialmente a sus bisabuelas y bisabuelos los portales están profundamente implicados a un nivel muy inconsciente con sus bisabuelos y sus bisabuelos después tenemos las personas alas que son número 3 emperatriz número 4 emperador y número 10 la rueda de fortuna y su meta espiritual es el basto una persona ala cuál es el cambio que trae a su árbol genealógico la opción de elegir una vida creativa sexual y profesional más satisfactoria que la que tuvieron sus anteriores eso es de hecho cuando lo logran sobre todo la persona ala libera a sus padres libera a sus padres en qué sentido la frustración creativa vocacional que acumularon los padres se libera se suaviza se sana cuando el hijo o la hija sí que encuentra su realización a un nivel creativo a un nivel profesional es decir nuestra realización ayuda a descansar a nuestros anteriores y luego tenemos a nuestro querido integrador integradora que son los números 7 que esto nos ubica en la carta del carro y su meta espiritual que es el as de oros un integrador cuál es el cambio que trae a su familia la opción de elegir una vida material y económica más próspera que la que tuvieron sus anteriores y cuando lo logra el integrador libera especialmente a las hermanas y hermanos de sus abuelas y abuelos es decir tías abuelas tíos abuelos y también libera a sus tías y a sus tíos a los hermanos y hermanas de sus padres porque un integrador está profundamente intrincado con los hermanos de las abuelas y de los abuelos y también de los padres eso es lo que tiene que permitirse un integrador ir a mejor vida material económica ok claro que para poder tener mejor vida sentimental mejor vida profesional mejor vida social o mejor vida económica tengo que sostener la culpa el adulto sostiene la culpa de ser más feliz más exitoso o más realizado que sus anteriores una persona que tiene éxito es una persona que está aprendiendo a sostener la culpa si no sostenemos la culpa nos alejamos del éxito porque la culpa nos hace retroceder la culpa es una gran saboteadora entonces necesitas sostener la culpa para permitirte ser más feliz o más realizado que tus antepasados te voy a dar un ritual para ayudarte con este trabajo que te estoy proponiendo que se trata de montar un altar en tu casa los altares tienen mucha potencia en el inconsciente y lo que vas a hacer es sobre este altar vas a colocar un objeto que va a representar a tu familia eliges cuál según tu guía interior según tu intuición vas a elegir un objeto que representa tu sistema y lo vas a colocar a la izquierda del altar si tú te colocas de frente pues el sistema lo colocas a tu izquierda y a tu derecha vas a colocar otro objeto que representa tu futuro entonces tienes que dar al inconsciente la orden de lo que representa cada objeto así que cuando cojas el objeto que representa tu sistema tienes que decir tú representas a mi familia de origen y lo colocas sobre el altar y cuando cojas el objeto cuando agarres el objeto que representa tu futuro mirando el objeto le dices tú eres mi futuro y lo colocas a la derecha del altar muy sencillo te pones delante de este altar respiras profundo y miras primero para el objeto que representa tu sistema y le dices una frase sanadora la frase es soy el cambio que estabais esperando soy el cambio que estabais esperando y te inclinas inclinas tu cabeza frente al alma de tu sistema puedes repetir la frase varias veces hasta que tú sientas que es suficiente después miras el objeto que representa tu futuro y le dices una frase de solución le dices me quedo contigo y también puedes repetir varias veces la frase hasta que sientas que es suficiente este ritual lo puedes llevar a cabo por 21 días continuados ¿por qué 21 días? para que le quede claro a tu inconsciente a tus células en verdad a tu alma que sí que eliges crear tu futuro y por lo tanto también eliges a su vez desobedecer el pasado y a su vez eliges también sostener la culpa de ser más exitoso o más realizado que algunos de tus antepasados eso es entonces vamos de menos realización a más realización ese es el camino vamos de más dolor a más amor vamos de más ignorancia si le quieres llamar a más conciencia eso es entonces este es el trabajo que quería proponerte en el video de hoy eso es Gerardo muy interesante muchas gracias recuerden que estamos en vivo sorpresa Ismael Sánchez estará el día 9 bueno estoy pensando ir a verlo el día 9 de junio en Ciudad de México como es su fecha de nacimiento si puede usted decirlo por favor en donde va a usted estar claro yo voy a estar primero el 1 de junio que es un sábado en Chiapas en el espacio de paz creativa que es un espacio hermoso dando un taller de constelaciones familiares y tarot para honrar a la madre honrar el país el país natal en el que uno ha nacido que son dos movimientos fundamentales honrar la madre y honrar tu territorio de origen los dos movimientos principales para orientarnos al éxito a la abundancia a la prosperidad y a la salud eso es lo que haremos en Chiapas y luego después hay un gran evento también en Ciudad de México el 8 y el 9 de junio es un evento donde trabajaremos con movimientos muy elevados los movimientos del alma y los movimientos del espíritu ahí haremos un trabajo de sanación muy profunda tanto con los participantes que asisten al evento que ya son casi 400 como también con las familias con las familias de los participantes aprovecharemos la fuerza sanadora que tiene un grupo grande que es inmensa y ahí trabajaremos insisto con los traumas que hay en tantas familias los bloqueos que hay en tantas familias y vamos a buscar un movimiento que nos ponga en sintonía con fuerzas mayores que yo le llamo el espíritu cuando estamos en sintonía con estas fuerzas mayores entonces se empiezan a dar sanaciones espontáneas cambios milagros entonces en México haremos un trabajo en Ciudad de México un trabajo muy profundo con el movimiento del alma y el movimiento del espíritu ya es un grupo muy grande quedan muy pocas plazas así que invito a todo el mundo a que forme parte de esta experiencia y que no se demore que no se demore en guardar su sitio voy a dar aquí si te parece bien Gerardo el contacto de la escuela para que puedan dirigirse ahí directamente y solicitar información claro que sí entonces mira voy a dar el whatsapp porque es más directo el whatsapp de la escuela que en este caso si escribes desde México tendrás que poner primero el prefijo de España que sería más 34 y luego ya 687 49 4814 ahí le pasamos información tanto del evento del sábado 1 en Chiapas como del evento del día 8 y 9 de junio en Ciudad de México muy bien bueno yo estaré voy a tratar de hablar con esta persona si es que podemos ir el día domingo porque el sábado nosotros tenemos un trabajo entonces el día domingo posiblemente nosotros estemos por allá y espero saludarlo personalmente mire bueno hay muchas este programa es en vivo gracias gracias casi 70 personas han pasado ofrezco disculpas también lo más importante es que estuve promoviendo esta entrevista este programa desde la semana pasada desde saludos a nuestro amigo Francisco García que me hizo el favor de gestionar esta entrevista lujo de invitado muchas gracias gracias por estar acá bueno aquí lo más importante es que este trabajo que usted nos acaba de hacer sin preguntárselo nos ha contestado porque hay veces que nosotros tenemos creemos que tenemos contratos con vidas pasadas o algunos no sé si contratos o algunas cosas que venimos arrastrando del pasado entonces con esto que nos acaba de explicar pues podríamos contrarrestar esto así es para mí los contratos son con nuestros antepasados nuestras vidas pasadas son nuestros ancestros eso es desde una mirada sistémica luego ya si quieres añadir una mirada más esotérica entonces podemos hablar de reencarnaciones sí pero si lo miramos desde una mirada insisto genealógica nuestras vidas pasadas son nuestros ancestros y esas vidas pasadas esas vidas que les tocó vivir a tus bisabuelos a tus tatarabuelos a tus abuelos a tus tíos esas vidas viven dentro de ti están dentro de ti están en tu ADN están en tus células están en tu sangre están en tu esqueleto por lo tanto nos interesa iluminar el pasado iluminar de donde venimos darnos cuenta como nos influye la memoria del pasado si tú quieres crear memoria nueva necesitas primero darte cuenta de como te influye la memoria antigua la memoria del pasado eso es aquí voy a poner voy a subrayar con letras grandotototas pero bien fuertesotas porque algo muy importante que debemos de tomar en cuenta si nosotros proyectamos un futuro del recuerdo como nos acaba de decir Ismael del pasado el futuro va a ser no diferente va a ser incierto y por qué porque venimos o pedimos desde la carencia desde el recuerdo de lo que ya vivimos pero si nosotros proyectamos un futuro del presente desde la abundancia desde el empoderamiento entonces vamos a tener un proyecto un futuro perdón mucho mejor eso es eso es lo que entendimos correcto así es de hecho el futuro no hay que indagar en el futuro porque eso es una falta de respeto hacia eso más grande que sabe perfectamente cómo nos tiene que mover a cada uno de nosotros verdad al futuro hay que inclinarse frente a él respetarlo profundamente recibirlo yo me preparo desde el presente con actitud agradecido hacia el pasado y con humildad hacia el futuro me preparo me preparo en el presente para recibir el futuro esa es la actitud del adulto el adulto no indaga en el futuro no 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 eso es el ego el que quiere indagar porque quiere controlar cosas situaciones nada tiene que ver con el adulto agradecido y humilde agradecido hacia el pasado insisto me coloco frente al futuro con humildad porque sé que el futuro es muy grande y me inclino me inclino respeto el futuro esa es la actitud que siento que tenemos que cultivar interiormente muy bien bueno aquí hay algo muy importante una pregunta que tenemos que siempre se los hacemos a todas las personas que nos visitan ¿quién es el maestro? bueno primero ¿quién es Dios para usted? ¿cuál es la percepción de Dios para usted? mira para mí Dios es una experiencia íntima una experiencia íntima mía cada quien tiene su experiencia de Dios yo digo hay que desobedecer con amor todas las religiones porque todas las religiones te quieren imponer un Dios entonces yo digo yo respeto todas las religiones pero no sigo a ninguna las desobedezco a todas y busco mi Dios interior dentro de mí es una experiencia tan íntima tan íntima que cada quien la tiene que guardar para sí mismo porque el que habla mucho de Dios no lo conoce Dios se vive en silencio Dios se vive en silencio es una experiencia íntima no la compartas no es necesario vívela dentro de ti claro totalmente de acuerdo aquí nosotros decimos la espiritualidad no se platica se vive nada más hay muchas palabras de agradecimiento gran invitado aquí dice Silvia Montero dice maestro Ismael por medio de este canal te agradezco tus enseñanzas me han ayudado muchos saludos a Ismael lo ven seguido cuando las colaboraciones que hacemos con el canal de España nueva humanidad por eso a muchos se les hace aquí me dice quién es más de conocido no ha estado conmigo es la primera vez que está conmigo pero pasamos sus videos por la contribución que tenemos con nueva humanidad con Francisco García a quien saludamos y agradecemos hay muchas 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 palabras de agradecimiento hacia Ismael si es usted famoso aquí en México ya que es usted famoso con las personas que nos llegan a la siguiente pregunta sería quién es el maestro Jesús Cristo para usted mira en realidad fíjate que yo soy por fecha de nacimiento soy un 33 por lo tanto tengo una conexión muy profunda con la conciencia crística y entonces para mí es el servicio a la vida servir a la vida claro que para servir a la vida tienes que invertir mucha energía y a veces tienes que sacrificar un poquito de lo personal de lo individual para ponerte al servicio de los demás entonces para mí Jesús es eso es amor al servicio servicio a la vida y si eso supone sacrificar un poco de lo personal se hace por el bien de muchos por el bien de muchos entonces eso para mí es podríamos decir Jesús en acción muy bien me gusta esto hablando de esto usted también este se dice usted que opina de esto antes de pasar con la siguiente pregunta usted que opina con esto que acaba usted de decir el número 11 22 y 33 no se suman porque son los tres primeros maestros en mi numerología en mi método sí que se suman porque yo no sigo ninguna escuela de numerología creado la propia desobedezco con amor desobedezco con amor si tú quieres crecer tienes que desobedecer con amor no solo a la familia también a la religión a la sociedad y a la espiritualidad hay que desobedecer si no no eres libre en mi escuela sumamos los números maestros pero respetamos su vibración es decir que si yo por ejemplo sumando mi fecha tengo un 11 sería un portal 2 maestro o si yo tengo por ejemplo un 22 sería un a la 4 maestra o un 33 sería una raíz 6 maestra o un 44 una raíz 8 maestra entonces tengo una mirada diferente sobre el trabajo con los números maestros que al final ¿qué supone? ¿qué supone tener un número maestro? supone que vienes a cuestionar la energía maestra cuestiona por eso Cristo cuestionó claro venimos a cuestionar los que tienen números maestros los números maestros raíces es decir el 33 y el 44 vienen a cuestionar a uno de los grandes que es precisamente la religión yo por el simple hecho de hacer tarot ya estoy cuestionando a la religión católica porque la religión católica dice que el tarot es satánico fíjate ahora si tú tienes un 11 entonces vienes a cuestionar los medios de comunicación que también tienen mucho poder ¿verdad? y hay medios de comunicación que sirven a la verdad y otros sirven a la mentira entonces vienes a cuestionar los medios de comunicación o si tú eres un ala maestra es decir un 22 vienes a cuestionar el poder político entonces fíjate tres grandes poderes el poder de la religión el poder de la información y el poder de la política eso es lo que viene una persona con número maestro pero el número maestro no es una tarea fácil supone cuestionar a pesar de que te sientas solo porque los números maestro sentimos mucha soledad y quien es número maestro le estará resonando lo que estoy diciendo los números maestro sienten mucha soledad claro porque vienen a hacer un trabajo de titán un trabajo muy grande de cuestionar y cuando cuestionas muchas veces el mundo te da la espalda muy bien le voy a pedir un favor personal bueno de una forma directa fíjese que la primera respuesta a su primera interpretación nos escuchó entonces si nos puede usted repetir por favor no con las mismas palabras pero las dos preguntas en uno quien es usted a nivel cósmico y hacia donde va usted o sea lo que viene usted a hacer a esta vida y cual es su proyección hacia un futuro como persona estelar bueno mira primero de todo soy hijo de mis padres porque una persona que reconoce que es hijo y solo hijo de sus padres es una persona que está preparada para mirar hacia el mundo y servir al mundo el hecho de ser hijo no significa que te reconozcas como hijo el reconocimiento de ser hijo de tus padres es un recorrido interior muy profundo entonces ¿de dónde vengo? vengo de mis padres del encuentro entre mis padres que ese encuentro fue organizado por una fuerza mayor yo puedo ver a mis padres y detrás de ellos puedo ver el espíritu moviendo a mis padres ¿desde dónde vengo? vengo del espíritu vengo del amor vengo de mis padres ¿hacia dónde voy? voy al espíritu al encuentro con el espíritu y me encuentro con el espíritu si es posible cada día ¿cómo? entrando en un sí a la vida en un sí al pasado en un sí al presente en un sí al destino colectivo y en un sí especialmente a los perpetradores de la sociedad los grandes excluidos les digo sí también a ellos porque están al servicio del destino colectivo entonces vengo del espíritu y voy al encuentro con el espíritu llama al espíritu llámale como quieras universo cosmos dios como prefieras como te sientas más cómodo entonces esa es la respuesta que te puedo dar muy bien ahora en este sentido usted ¿cómo percibe el mundo en estos momentos a nivel energético? ¿qué nos está pasando como humanidad? mira le estamos dando al planeta un trato abusivo estamos contaminando el planeta estamos explotando el planeta estamos abusando de los recursos del planeta estamos aniquilando el planeta entonces no tenemos respeto al planeta porque no tenemos respeto al cuerpo de la mujer al cuerpo de nuestra madre al precio físico que tuvo que pagar nuestra madre por parirnos ¿cómo yo voy a respetar el planeta si no respeto mi primera casa y mi primera casa cuál fue mi madre el cuerpo de mi madre el útero de mi madre el cuerpo de la mujer se hacen barbaridades con el cuerpo de la mujer entonces necesitamos hacer un ejercicio cada quien un ejercicio de reflexión de cómo yo miro a mi madre cómo yo miro al cuerpo de mi madre porque ese es el camino para que demos un trato más respetuoso al planeta porque el planeta también es mamá otros se llaman Gaia la madre tierra claro pero para que yo pueda darle un buen trato al planeta necesito primero mirar con respeto el cuerpo de mi madre si yo estoy enfadado con mi madre si yo estoy juzgando a mi madre si yo me siento más listo que mi madre entonces me voy a sentir por encima de la vida me coloco por encima quiero controlar la vida en lugar de querer servir a la vida creo que puedo controlar la vida que es una arrogancia máxima y cuando quiero controlar la vida es porque me estoy poniendo por encima de mamá porque mamá es la vida entonces mira Bergelinger el padre de las constelaciones familiares en sus últimos años insistió tanto en trabajar la madre la madre la madre la madre porque la madre es lo más profundo de la psique trabajando la madre purificamos el ego y entonces podemos abrirnos a la vida y tomar la vida como viene y abrirnos a aceptar lo que la vida desea de nosotros no es que yo le digo a la vida quiero esto de ti sino que le pregunto a la vida ¿qué necesitas de mí? esa es la actitud del adulto del adulto humilde del adulto agradecido entonces lo que está pasando con el planeta es un reflejo de la falta de respeto a la madre a la mujer a la figura femenina muy bien una pregunta muy interesante nos estamos alargando un poquito no hay problema le robo unos 5 minutos más no hay problema sí claro no hay problema ok fíjese que aquí me preguntan por interno si nos puede usted platicar ¿cómo es su contacto su comunicación con los seres estelares ¿cómo es su experiencia extrasensorial? bueno a mí me gusta llamarle sintonía porque al final son lenguajes diferentes aunque nos referimos en esencia a lo mismo ¿verdad? entonces para mí la sintonía ¿qué significa? significa que estoy abierto a un pensamiento superior a un pensamiento que va más allá de mi pensamiento personal mira para llegar a la mente maestra ¿cuál es la mente maestra? la mente maestra es la mente capaz de decir sí a todas las polaridades de la existencia porque vivimos en dualidad mamá y papá de hecho son una dualidad femenino masculino la noche y el día frío y calor bueno entonces para mí la mente maestra no se pelea con ninguna polaridad eso es tener una mente maestra pero para llegar a la mente maestra primero tengo que desobedecer cuatro mentes cuatro mentes que viven dentro de nuestro cerebro que son la mente de la familia el programa familiar la mente individual mi propio discurso el discurso del cual yo me enamoro el discurso de mi ego luego tenemos que desobedecer también el pensamiento religioso que es el más difícil de desobedecer porque es el que está más incrustado en el cerebro y luego el pensamiento social si yo desobedezco el pensamiento familiar el pensamiento individual el pensamiento religioso y el pensamiento social entonces llego a la quinta esencia de la mente la mente maestra la mente maestra observa todas las polaridades pero no se pelea con ninguna entonces eso es a ese punto muy bien pues muchas gracias Ismael agradezco infinitamente la última pregunta que siempre la pregunta hiper le llamamos acá con qué se queda de esta plática me quedo con la gratitud de poder dar mi don mis dones en este espacio para todos aquellos a los que les pueda ser útil o servir y también a su vez la gratitud de que puedo dar este don estos dones gracias también a mis padres a mis anteriores si estoy aquí dándote esta información dándote esta observación es porque también ha sido posible gracias a tantos y a tantos y a tantos ancestros no estoy aquí solo dándote esta charla no están aquí las almas de todos mis anteriores gracias a ellos estoy aquí gracias a ellos puedo servirte servir a la vida entonces pues muy contento muy agradecido de que esto sea así muchas gracias pues le agradezco infinitamente espero conocerlo el día 9 de junio vamos a apuntarnos y si alguien quiere ya les pasaré los datos y déjame platicar con esta persona a ver si puede incluso acompañarnos en este en este video programa muchas gracias Ismael algo más que quieras agregar bueno para terminar como es habitual en muchas entrevistas voy a terminar con un arcano y un mensaje el diablo fíjate que interesante porque el diablo es un arcano muy potente y muy mal interpretado en el mundo del tarot el diablo nos está mostrando el trabajo de la mala conciencia es decir justamente lo que he propuesto en el video de hoy hacerlo diferente a como la familia te ha dictado porque tenemos muchos dictados dentro de nuestro cerebro dictados de la familia dictados de la sociedad dictados de la religión y si no te permites ser malo conscientemente que ser malo aquí significa desobediente no rebelde cuidado que son cosas diferentes estar en la rebeldía es oponerme al pasado estoy en el adolescente estoy peleando todo el rato con la vida no hablo de desobediente entonces te toca sostener la mala conciencia de que lo vas a hacer diferente y si lo sostienes el mundo se vuelve muy estimulante porque de repente puedes crear te sientes lleno de creatividad ¿verdad? y entonces desde ahí la vida se vive con más intensidad así que te propongo practicar la mala conciencia es decir busca tu manera de vivir busca tu manera de relacionarte busca tu manera de comunicarte búscala busca tu manera la tuya la que es propia la que solo te pertenece a ti búscala como este diablo que se muestra desnudo se muestra sin tapujos se muestra como es por eso el diablo nos confronta cuando miramos esta carta porque cuántas personas viven bajo una máscara o bajo muchas máscaras por eso el diablo nos incomoda porque te está diciendo no eres libre y a nadie le gusta darse cuenta que no es libre porque nos contamos la milonga de que somos libres pero el diablo te dice busca tu manera la tuya eso es si tienes que obedecer algo obedece a tu alma obedece a tu instinto eso es pese a quien le pese muchas gracias le agradezco infinitamente que nos haya acompañado y amigos ya saben síganos en TV Hiperdimensional en nuestros dos canales y sigan los videos de Ismael que creo que ahorita tengo uno tengo uno que se grabó apenas y esto es en vivo muchas gracias Ismael saludos y espero saludarte el día 9 de junio gracias gracias hasta pronto